La verdad es que sí tiene muchos fanáticos, en especial la partida es fanática de él, es muy carismático, me cae muy bien, como si fuera aquí mi amigo, ¿no? Es que mira, tiene todos los car... porque es bravo, es enojón, es carismático como lo dices, ¿qué otra virtud tiene? Bueno, ya la política. Exacto, ¿no? Pues es muy bien, está jorobadito. Este fin de semana se jugó, pues una jornada más del torneo de primarias de más importantes del país, así es que acompáñenos a esta información. Si sales con tus nacadas, va a pensar que yo soy igual que tú y pues nomás no, ¿entendiste? Por supuesto. Yo te veo muy fresca, ¿eh? En efecto, Gustavo, pues eso es que es la juventud. La juventud es la que nos permite que yo me canse, señora, señora, no, no te creas. ¿Por qué anda por ahí leyendo cartillas? ¿Qué tiene el complejo de Silvia Pinal? Tenemos regalos y tenemos muchas cosas y sorpresas y también tenemos unos taekwondoins, taekwondoins, taekwondoins. ¿Cuál es tu diversión en miski, por ejemplo? Es un halago recibir, pues estos buenos comentarios tan positivos. Bueno, la bella y la bestia, qué mala onda. ¿Eso te puso? Eso me puso. Gracias, monito. Tranquilo, hombre, tú eres lindo de corazón. No se tome todo tan a pecho, ¿eh? ¿Y cómo quiere que lo tome? Díganme ustedes. También ustedes nos pueden encontrar en el Facebook. Aparecemos como MBM Deportes. Voy a interrumpir las redes sociales porque si ustedes conocían a nuestro amigo camarógrafo Isaac, alias El Piojo, la verdad es que ustedes se me dan cuenta de verdad que es un cómico, señores. ¿De verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo nos pasa ahí. ¿Qué pasa, por favor? ¿Se me da permiso por elección? El causante. A ver, productor, ¿qué pasa, por favor? El causante de que todo el tiempo estemos cargajeándonos. Oye, es que ¿sabes qué, Gustavo? La gente va a decir, ¿y estos loquitos qué les pasa? Está loca, se ríe y habla. Voy por ti. Van a conocer ustedes al amigo Isaac, por favor, ese personaje que nos hace... Ven para acá, a ver, a siéntate, ándale, ven, ándale. ¡El aplauso para el amigo Isaac! Un aplauso, por favor, para nuestro invitado. Siéntate, Isaac, ¿cómo estás? Es Isaac, Isaac, la verdad es que, bueno, todos nuestros compañeros son muy especiales, pero Isaac es el causante, señoras y señores. Mira cuántas seriedades. Oye, y ahora Isaac así, como niño de primaria, ¿no? ¿Tú qué opinas de la última victoria de Valentino Rossi? A ver, cuéntanos, tú que eres tan con nosotros. ¡Dinos! De coctemos, de coctemos. Sí, de coctemos. Se pone detrás de la cámara y ahí... Se transforma, se transforma. Lleva nuestro cuerpo, nos está demostrando el que nos esforzamos ayer. ¿Estás hechos? ¿Estás de acuerdo? ¿De qué estamos hechos? ¿Se siente ese dolorcito sabroso que normalmente se siente cuando tú haces ejercicio? Es correcto. La estaríamos llevando aquí en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, en lo que corresponde... En lo que corresponde... En el que son... Me adelanté unos cuantos metros, pero la verdad, muy contento, muy feliz. Bastante participación de toda la... Bueno, pues ahí está el bocho. Amable Auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros el lunes de Guerreros en este subprograma de MDM Deportes. Y las damitas, qué sabroso, juegan fútbol en ayer. La verdad es que sí. No es que sea feminista, ahora sí que voy a corregir lo que digas rato. Soy femenina y no soy feminista. Bueno, a veces sí. Sí, un poquito, no más tantito, ¿no? Pues miren, grandes eventos son los que son un set de todavía aquí en Oaxaca. Pues pese a que no tenemos gasolina, a los todos que me enseñan, pero bueno. Ya van dos veces que lo mismo. Es que, oye, me dio mucho coraje venirme caminando, pero bueno, equis. ¿Por qué todas estas buenas personitas no se van a vivir mejor a Suiza o se compran una islita en vez de andar haciendo tanto de seguro? La finalidad de la ensa. De oportunidad a los jugadores mexicanos. Bueno, y aquí para mí me parece que faltó Marquito Fabián, que al productor no le guste. Marquito Fabián con sus tres goles de mejor estado aquí. Mira, mi querido cacahuate garapiñado apestoso, antes que nada, no somos iguales, ¿ok? La que ganó precisamente la de la carriola. Sí, no pudiste alcanzarla. No la alcancé. Y eso que iba con la carriola, Gustavo. Iba con carriola. Y yo dije, pues voy a llegar, y cuando, ¿dónde la alcancé? No la alcancé.